¡Ah, ya! Bueno... ¡CREZ! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Ya nos cayó el internet. Bueno, lo más duro de nuestras transmisiones definitivamente se ha empezado. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Esperamos que estén teniendo un año un comienzo, un año maravilloso. ¡Felices! Que les vayan bien, que tengan muchas expectativas, muchos proyectos, muchos planes, muchas ilusiones. De todo. Bueno, de todo. Estamos felices, ahora hicimos una transmisión en vivo en YouTube. Fue impresionante. Donde les enseñamos a hacer este unicornio. Miren lo pues. Les vamos a pasar el enlace ahora. Ahora les vamos a pasar el enlace. Y también los que están mirando somándose fotos. Si ya se suscribieron al canal YouTube, hormiguitas tiendas regalos y si no van, se suscriben. Miren el video, delicioso. Ya saben, ya lo enseñamos a hacer. Quedó precioso en nuestro canal en YouTube. ¿Qué hicimos? Desde el principio se enseñó cómo se sacaba el molde, de dónde se seleccionaba, cómo se recortaba, todo. Hoy, mi madre les va a enseñar a hacer... ¿Tu madre? La tuya. La suya. Este abanico. Hermoso. Miren pues. Para que decoren paredes, para que decoren tortas, para que decoren fiestas, es espectacular. Les va a enseñar a hacer este y un molinito, ¿cómo se llama eso? Que también es súper hermoso. Un molinito. Llegan ya la pared de diferentes tamaños, colores. Mira, mira, para eso tenía esas cinticas aquí. Ah, pero ahora hacemos la nube. Ah, bueno. De la nube. Ahora hacemos la nube en un segundillo. Listo. Entonces, vamos a empezar a... Vamos a empezar con esto. No, y esto está muy difícil. Este es hecho en cartulina, en el mismo material de las bolsas de regalo. Pero mi mamá se los va a enseñar a hacer también en papel iris, que es el blog normal, la hoja normal. En el que tú quieras, madre mía. Es mucho más fácil en iris, pero cada más pequeñito. Listo. Tiene diferentes colores, hay otros colores que son... ¿Cómo se llaman esos colores? Que son verde foco. ¿A qué nosotros le decimos verde foco? Neón. Neón. Listo. Eso tiene trucos, como todo. Como todo. Aquí vimos muchos tips. En el de unicornios te enseñaron cosas súper importantes para trabajar el foco. Tengo una receta hoy tan boba. ¿Risa nerviosa o qué? No voy a dar respuestas. Bueno. Una hoja. ¿De cartón? ¿Cartón? No. Cartulina. Muy bien. ¿De qué la tienen ustedes? No sé. ¿De qué la tendrán? ¿De qué tendrán el papel? Ay, no. Mira. Mira cómo corté. Ay, estoy despedazando el papel. Ay, ¿qué vamos a hacer? A la mitad. Ah, bueno. Me voy a poner las gafas porque sin gafas no escucho. Listo. ¿Sí vieron? Listo. Me vine para acá. Voy a tratar de cortar parejito. Sí. Me vine para acá para cortar parejito. Se necesitan de estos que estoy cortando. a partir de la mitad sí se ve que doble todo. Está todo muy bien. Quédense, un saludo. Saludo para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Acabo de llegar una cantidad importante de personas a la transmisión. Entonces, les vamos a volver a enseñar lo que estamos haciendo. Estamos enseñando hoy a hacer estos abanicos que los pueden trabajar en cualquier tamaño para que decoren en las paredes o, por ejemplo, pequeños para las tortas. Y ahora en YouTube enseñamos a hacer este unicornio precioso en foamy. Todo completo. También lo pueden usar así. Cómo se sacaban los moldes, de dónde los sacábamos, todo. Eso quedó maravilloso. Entonces, si quieren hacer este unicornio en nuestro canal en YouTube Hormiguitas Tienda Regalos y ya vamos a seguir con esto que es espectacular. Sigamos, madre. Lo que hemos, yo siempre digo como la misma frasecita, pero bueno. ¿Qué hemos tratado? Hemos tratado de que ustedes tengan esos tips que casi nadie explica. Porque a unos llegan y le dicen vamos a hacer esto y ya, y lo hacen. Pero hay cositas que tiene esencia. Cogí una cartulina, la partí a la mitad y después la doblé. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar estos bordos. Mire que voy a cortar por donde está el doblez. Listo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de cortar? Que todos nos queden derecho. Listo. Aquí va el primer truco. Ojo pues. Que aquí va. Normalmente muchas como yo al principio cuando empezamos a hacer eso empezamos a cortar un centímetro o la medida que quisiéramos de distancia entre estas cositas. No sé. Mire. Me vengo a la, cojo la tirita que tengo. Me vengo a la mitad. Doblo. Cojo la otra parte. Me vengo a la otra mitad. Me vengo a la otra mitad. Ah, muy fácil. Y me vengo a la otra mitad. Entonces igual no puede. Conclusión. Todas me van a quedar iguales. O sea, pero igual no puede ser con material muy grueso entonces porque no se dejaría trabajar. sí, es como material grueso. No doblo así como yo sino que doblaría de apartecitas. Este a la mitad abro, después este a la mitad. Me vengo para este otro lado. Ay, oiga pues madre. El video de los unicornios en YouTube estuvo muy gracioso. Me reí de solo verla reír. Ay, no, 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 es que eso fue. Ocurrió un suceso inesperado. No me hagan reír más que ya no doy. En serio que tuve que controlarme ahora para salir a eso. Anabela, feliz año para ti también. Muchísimas gracias. Sí, Juli, te hemos música rica. ¿Qué hago? Ya me vengo. Sí, todos me quedaron iguales. todos los espacios me quedaron iguales. No, yo me imagino que más de una vez están muertos de la risa viéndonos. Como ese video. Es que yo lo voy a repetir solo por verme. Sí, bien, de estos vamos a necesitar tres. ¿Ustedes cómo saben cuántos van a necesitar? ¿Cómo se sabe? Normalmente se necesita, casi siempre se necesita tres o dos y medio. Cuatro no, sino que se necesita de tres a dos y medio. Para ir armando. Para ir armando esto. Vuelva lo mismo. Tengo la tira, doblo a la mitad. Wendy dice, les tengo un truco más fácil, hagan los dobleces mitad a mitad hasta que les quede un doble más pequeño y listo. Quedan todos del mismo tamaño, es más rápido, numeral no tiene ciencia. Ah, que ese numeral sí es peligrosísimo. ¿Sí vieron? Entonces, miren, estoy doblando a la mitad. intenta lo que es supremamente fácil. ¿Qué? Que quisiera, pues que le encantaría hacer esto así fácil, que le intente que... Pero es que miren que ya vamos para el segundo y no tiene ciencias en serio. No tiene ciencias, tratamos de enseñar cosas súper, súper fáciles. ¿Qué estoy haciendo? Me devolví para poder hacer el quiebre para que nos quede en este corte. Listo. Pero sí está muy fácil. Listo. Resulta que quiero mostrarles que se puede hacer de todos los colores que uno quiera. Entonces, aquí tengo un pedacito de cartulina rosada que me encontré. Me encontré por ahí. Como este me encontré, van a ver que no tiene esta cosita. Entonces, simplemente, ¿qué hemos explicado? Esta tijera, el borde de esta tijera, nos dice lo derecho que vamos. ¿Sí? Eso me lo enseñó mi hija hace muchos años. Porque yo era un poquitín, un poquitín torcida. Dice Margin que sería muy feliz todo el día con nosotras. Adópte, me dice por ahí Carmín. Oigan, estoy teniendo un montón de hijas, tuve que traer mucho del niño Jesús, a usted no las llegó. Bueno, me vine para acá. ¿Me puede mandárselos a mi hija Juli y a mi mamá de Guadalajara? Claro. Por ahí dijeron que no nos iban a volver a poner a decir Guanajuato porque ya sabíamos decirlo. Ya habíamos aprendido. Sí. Y yo me reí diciéndole Guanajuato, Guanajuato. Listo. Listo. Me vine. ¿Cómo? Me vine otra vez. No. Cuando yo digo me vine, es que me vine a hacer esto. Listo. A hacer este. Ahora me regañan porque nos reímos mucho. Ay, no, 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 no. Esto es un disfrute, la verdad. Saludos a todos. Muchas gracias, madre. Voy a volver a a explicar qué estamos haciendo porque hay muchísimas más personas. Miren, repiti, repiti. estamos enseñando a hacer este abanico hermoso, acordeón hermoso, abanico del que no esté triste, mi mamá. Este abanico, este acordeón precioso. No, no, pero ¿qué pasa hoy? Para que decoren sus fiestas, lo hacen en diferentes tamaños y lo pueden hacer más pequeños, miren, como la palma de la mano y más pequeños para las tortas. Yo lo voy a enseñar a hacer un oro pequeñitico. Y ahora en YouTube, en nuestro canal, enseñamos a hacer este unicornio, también lo pueden pegar acá o este lo pueden poner en las tortas y también vamos a hacer unas nubecitas súper sencillas para que decoren más este unicornio. Y que este lo enseñamos a hacer con, este es en Fomi, sacando el molde y todo conmigo. Pero miren pues qué belleza y dale madre rápido para que les enseñes a hacer el mojito. Listo, ya tengo los tres, ya tengo los tres. Míguele, míguele, míguele. Venga pues. Miren, como todos nos quedaron iguales, a ver a Cecilia dónde está. Me vengo para acá. Listo. Me vengo para acá. Se pega muy fácil. Es que esto no tiene de ciencia mi amor y me vengo para acá. Ah, mi amor. Me haces el favor y me haces las dos bolitas. Por ahí dicen que se está viendo borrón. ¿Qué será? Voy a mirar. Con esta cartulina la vas a usar. Sí, con esa. Listo. O sea, que junté todo lo que tenía. Ya. Me vine para acá. Me vine para acá. Y me vine para acá. Y me vine para acá. Miren. Todas las pegué para un mismo lado. No pegué una para un lado, otra para el otro, sino lo que hablábamos ahorita con las terminaciones cuando estábamos hablando del unicornio. Sí. Que las terminaciones son muy, muy, muy importantes. El ser pulido es importantísimo. Ey, saludos a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Váyanse rapidito ahora cuando termine esta transmisión para nuestro canal en YouTube para que aprendan a ser el unicornio que quedó precioso. Listo. Ay, mi amor, las dos bolitas. Ah, bueno, mira. Ya cortamos una bolita. Para cortar la otra simplemente no tienen que trazar, vea, sin soltar. Para que les quede, pues, como en el mismo tamaño. No es sino que la corten así por encima. Y ahí listo. Listo, mi amor. Muchas gracias. Con mucho gusto y aparte muy deseada. Sigamos, sigamos. Ay, de hoy en ocho días es el curso de letras. Ay, sí, qué rico. Candelaria, hicimos una transmisión de marcar cuadernos en Facebook y también hicimos otra transmisión de marcar cuadernos en YouTube para que las busques y las mires. Medidas, no. No hay medidas porque es que ustedes esto lo pueden hacer en todos los tamaños que quieran. Esto fue hecho de una cartulina de 50 por 70 de la cual sacamos tres pedazos iguales que eran así. Partí a la mitad, doble, y de ese doble desbolí, saqué y saqué tres de estos y me quedó este. ¿Sí? Listo, súper fácil. Estas, mi mamá las está haciendo en cartulina plana y ya va a ser unas en hojas de papel normal. ¿Qué color quieren? Ah, este está muy lindo. Este sí le está lindo. Sí, Valentina, es cartulina. Gracias, saludos a todos. Muy, muy, muy queridos todos. Muchísimas gracias. Estamos en YouTube como hormiguitas tiende a regalos. Pero ya les aconsejo ese video del unicornio espectacular. Perdona las risas del comienzo y ya después siguen con el unicornio. y tienen que perdonarnos no riancen con nosotros. Ese es Bruno. ¿Acá? Ah, no, pero donde sea Bruno sí estaríamos, será él. Bueno, voy a volver a hacer lo mismo aquí, hice dos. Es una hoja de iris común y corriente. Este es tamaño carta. Miren, una hoja de iris. Tamaño carta. Mira, ahí dice, acá. Ah, bueno. Volvemos y hacemos lo mismo. Es que esto no tiene esencia. ¿Saben por qué estamos haciendo eso? Porque es que nos están pidiendo mucho para cumpleaños de unicornio. Ustedes nos van a enloquecer, muchachas. Sí, vieron que estoy haciendo, doblando, doblando sobre el mismo. Para que todas queden parejitas. Feliz año para ti también, Javs. Todas las cosas tan lindas que nos dicen. Es hasta pena. Que si quiere que le manden a arreglar las uñas por interrapidísimo. ¿Y quién se pilló ese interrapidísimo? Péjala, tenemos ganas impresionantes de ir a México a dictar talleres. Lo que pasa es que hemos estado averiguando y resulta que no conocemos después el país y nos dicen que de pronto las ciudades son muy lejanas, están muy distantes. Entonces necesitamos organizar bien eso porque nos encantaría ir a dictar talleres a México. De Barranquilla nos están suplicando. Nos están viendo hoy desde Canadá, Argentina, Nicaragua, Uruguay, México, Perú, de Colombia. Y Ave María, nosotros sí somos muy internacionales, ¿no es cierto? Si vieron lo que hice, volví a abrir todo, o sea, es que eso... Oiga pues, allá en mi, video en el que no se rían, no va a aparecer video hecho por hormiguitas. Ay, tan chévere. Cajitas, lonchera, unicornio para dulces. Ve, Ceci, en estos días estábamos por ahí, ¿te acuerdas que las vimos, madre? Sí. No sé quién las hizo ya y sacó unas muy lindas. Tenemos que buscarlas y hacerlas. Ay, vea, digamos lo mismo, recordémosle lo que dijimos en nuestro canal en YouTube, madre. Ay, sí. Por favor. Por favor. Nosotros no, no las sabemos todas. sí. Es que se me olvidó. Vea, nosotras, por ejemplo, somos felices haciendo todo esto, amamos lo que hacemos y a pesar de que sabemos cositas, nosotros no, no las sabemos todas. Nosotros muchas cosas las vemos en internet, muchas cosas. Es, por ejemplo, tenés acá el unicornio y decís, pero ¿dónde lo pego? Entonces ya empiezas a buscar ideas, fondos, cosas. Entonces, todos hacemos cosas diferentes y lo que hacemos es unirnos y todo. Hemos visto en muchísimas partes que, por ejemplo, las bolsas que enseñamos a hacer las están publicando. En ninguna parte, por ejemplo, dicen, ve, las aprendimos en hormiguita. No. Todos dicen, las hice, listo. ¿Cierto, madre? Sí. ¿Qué les queremos decir? Compartimos las ideas. Eso, se trata de compartir y de que no existan inconvenientes por eso. Y también les dijimos que nosotros manejábamos, teníamos terceros. También. También tenemos terceros que nos ayudan. Miren, no se crean que ustedes se las saben todas. Contratar a terceros, por ejemplo, para nosotros, es importantísimo porque nosotros no alcanzaríamos. Es importantísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos personas, Bel, que me dijo lo de las uñas es como las vio feas. Tenemos personas que nos ayudan mucho. Que sin esas personas, pues, a mí me parece que son importantísimas. Dígame, Eliana, que es la que nos ayuda con las cajas. Mercedes con las velas, Natalia, la de las cajas en madera, Luis Fernando, que es el de las tarjetas. Siempre todos necesitamos apoyo. Mucho apoyo con muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando estás súper ocupada que no alcanzas con las bolsas, que buscamos quién nos haga las bolsas de regalo. O sea, se necesita apoyo. ¿Qué dice? Tres partes. ¿Se dan cuenta que dice? Intenténselo con dos partes y no me dio. Entonces, madre, ¿cuántas? O sea, ¿uno va calculando o cuántas partes se necesitan? Yo diría que siempre se necesitan tres partes. Yo me voy siempre por las tres partes. Inclusive, si les queda en cocaíto, cuando lo están haciendo, ustedes saben que les quedó malo si les queda en cocaíto. Vamos a mirar este cómo nos va. Pero si este nos queda en cocaíto, significa que necesitamos otra parte. Pero normalmente uno no necesita sino tres partes, a no ser que este me haga quedar mal. ¿Ves? Esto como es de fácil hacer. Pero mira esto. Nos siguen preguntando, en YouTube nos buscan como hormiguitas tienda de regalos. Mi amor, me hace las dos bolitas de acá. Ay, sí madre, si me había olvidado. A ver, las tijeras acá más pequeñitas. Sí, mi amor, por favor. Vieron que la hice con hoja de iris. Si quiero volverla a hacer con hoja de iris todavía más pequeñito, porque es que eso se puede hacer de infinidad de tamaños. Simplemente, en vez de cortar la hoja a lo largo, en vez de cortar la hoja, a lo largo como la corté, lo corto a lo ancho. Para no perder material. Para no perder material. Mira madre, las dos bolitas. Pero de aquí salen las tres partes. Listo. Si me entiende, una, dos y tres. De acá salen las tres partes. Si lo cortamos hacia lo ancho ya quedaría más cortico de aquí a acá. Listo. Oiga madre, que se adopta Fran también. Le está resultando mucho a quien adoptar. Qué rico. Yo recibo hermanos. Y yo recibo hijos. Claro, imagínense yo. Imagínense. Menos a Susana. Menos a Susana. Listo. Quiero ser una hormiguita más. Todos los que, todos los que ven nuestros videos, todos los que nos ponen frases tan lindas, todos los que nos comen cuentos, los que son ya parte de hormiguitas. Todos. Prácticamente. Todos. Esto se vuelve como una familia porque imagínense que a nosotros nos dejan mensajes muy lindos. Mayra, mira, este unicornio lo enseñamos a hacer ahora en nuestro canal en YouTube. Todo, todo. A sacar el molde, parte por parte, y armarlo. En nuestro canal en YouTube lo enseñamos ahorita. Hormiguitas, tienda de regalos. Dejeco, hagamos este de este. Bueno, vamos a resumir. Se hizo este bien, se entendió, se explicó, que se, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, y todos quedan iguales. Sí, con este también se le puede poner palito y poner en las tortas. Claro, en diferentes tamaños. En vez de este palito acá, Susana, me pasas un palito de este bambú porpa. Se para acá por detrás. Listo. Listo. Bueno, miren pues, esto me encanta. También se puede hacer de muchos, de muchos tamaños, muchos tamaños. Segundo cajón. Miren, ¿cuál es el truco? Que se adoptan a Fran, también me tienen que adoptar a mí. Entonces, a este paso, nos vamos a caber todos en una cama. ¿No es cierto? Como madruco. Miren, el truco de este que vamos a enseñar a hacer, gracias Susana. Si hubiéramos puesto el palito, lo habríamos puesto desde abajo. Antes de la bolita. Ah, listo. Perfecto. Sí se ve. Vean, qué bonito. Ay, qué bonito, todo va como cuadrado. No, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, el truco de este es que quede cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que queda cuadrado? Simplemente uniendo este extremo hasta que me dé. Mire, ahí ya me da. En YouTube, se están preguntando, madre, qué pena, hormiguitas tienden a regalos. Ponen ahí, buscar, hormiguitas tienden a regalos. De una les salimos, les aparecemos y se suscriben, porfa. Ay, sí, que se suscriban. Y ponen en la campanita para que les aparezcamos cuando vamos. Las notificaciones. Listo, un cuadrado un poco torcido, porque me quedó un cuadrado un poco torcido y ya lo vamos a mirar. Listo, me vine para acá. O sea, ya tenemos este ángulo, y este ángulo, y este ángulo, y este ángulo. ¿Se vio todo este? Sí, señora. Miren pues. Esto es tan difícil. Ay, qué pena, pero yo creo que vamos a necesitar otros dos palitos. Melanie, ahora cuando enseñamos a sacar el unicornio en Pomi, haces exactamente lo mismo que hicimos con el unicornio, solo que con la figurita que tú necesites y ya con eso te sale. No, es que ya con eso aprendieron a trabajar eso. ¿Vieron esto? ¿Vieron que hice un cuadrado? Sí. Vamos a decirle a trabajar, que hace mucho rato no trabajaba con nosotros. En un hormiguero cabemos todos. Ay, qué lindos. Me vengo. Se quedan ahí hasta que se quemen. ¿Listo? Volvemos a esto. Siempre el mismo ladito, miren, la misma puntica. Apostar que muchas están diciendo, ay, yo no sabía cómo se hacía así, eso tan fácil. Gloria, un saludo, muchísimas gracias por seguirnos. Sí, Lucy, ese es Alex Campos. ¿La pillaron? Sí. Aquí, ¿qué podemos hacer? Es que hasta que se quemen. Aquí podemos poner una bolita, una cosita en nicopor, en... En foamy, o en telita. Pero me gusta con mirellado. Ah, listo. Así soy yo. Mirellada toda. Toda mirellada. Es que toda mirellada. Viene todo como va conjugando. ¿Te hago qué? Para acá, para acá, por favor. ¿Pero qué te hago? Un... Puede ser una estrella, una estrella. Mire. Karen, sí. Mira la estrellita. Listo. Para que la peques. No, definitivamente eso está apilado. Facilísimo, 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 facilísimo. Espera, te voy a hacer eso para que me haga la nube. Eso te va a decir que te va a hacer la nube. Bueno, miren. Voy a coger... Ah, bueno, hagámosla. Miren, miren, hagámosla de este pedacito. Guardemos esta que es que no me gusta nada dentro. Y eso que no sea más rara. Miren. Hágale. Del pedacito que me encuentre, a mí me sirve. Lo podemos hacer de este tamaño, miren. Me vengo. Vuelvo y recorto. Sí. Para estos hay unos palitos más pequeñitos. Vuelvo y doblo. O sea, ya tracé este, vuelvo y doblo al otro lado. Me quedó una X. X cruz. Ay, se nos va a descargar. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces saco este y la nube. Hago este. Listo, dale a ver si nos da porque se va a descargar. Listo, mi amor. Ya pégate la nube. Pegamos este siempre al mismo lado. Siempre al mismo lado hace la nubecita, rápido. Ven y sentate. No, hacele ahí para ahí. Termina vos. Bueno, Fomi, una nube. Como la nube no tiene norma, ustedes pueden cortar las nubecitas bien hermosas como más les guste, en azules, en blancos, del tamaño que ustedes prefieran. Pero el tamaño tiene que ver mucho con lo que están decorando. Listo. Igual las nubes ya las enseñamos a hacer en otro video. También tenemos un video solo de... ¡Ay! Volvió a las vacaciones. ¿Dónde está? Se dignó a trabajar. ¿Listo, madre? ¡Ay! Ya están las nubes. Ya están las nubes listas. ¿Qué les vas a hacer? Esto. Que es de una dificultad. Miren, pues, eso tan hermoso. Miren, cintas. Ani, pegame cinticas antes de que se descargue. Te pego cintas. Pues, pero no a mí. Mire, cinta de tela. Cinticas. De todos los colores. Ay, muchachas, espero que no sean desorganizadas. Todo lo que tengan por ahí, guárdalo en bolsitas. Por ejemplo, ahora me van a regañar por como estoy sacando estas cintas. ¡Ay! Mira cómo me volvió. Yo no dejo nada de que me vuelvan eso así. Listo, mira, silicona. ¿A la Cecilia? Sí. Mira, acá salen dos. Ah, bueno. Y acá también dos. Por acá. Pégaselas, vea. Sin susto. La silicona no es tan terrorífica. No. Madre, pásame. Pásamela. Se va a descargar. Definitivamente a bajo presión no funciona. Listo. Del color que quieran. Ustedes ya saben que todo lo que enseñamos de los colores es opcional. no es una condición, una regla. Nada. Nosotros enseñamos estas cositas y ustedes ya después le sacan la comba al palo. Miren pues. Miren esta belleza. Bueno, esta naranjadita quedó más larga. ¿Qué le hacen? Entonces, mira, ustedes ponen, por ejemplo, estas bolas así, los acordeones y alrededor ponen nubes y miren cómo se ven hermosas esas cintas. Y centros de mesa. Para la torta. Ay, cierto que hoy estuvo espectacular. Esto quedó precioso. Quedamos felices hoy con todo lo que hicimos. Demasiadas cosas para hacer, demasiadas enseñanzas. estamos cargadas, cargadas. Este año vienen cosas maravillosas. La próxima semana vamos a empezar con cosas de San Valentín para que no se lo vayan a perder. Y váyanse a nuestro canal en YouTube, Hormiguitas, Tienda Regalos. Dentro de ocho días es la clase de Marcado. El martes que viene está ayer de Marcado acá en Medellín presencial. Ahí está el WhatsApp para que nos pregunten y se inscriban. Estamos organizando cómo vamos a hacer en línea. No se preocupen que todo, todo se va a cuadrar. Nos vemos la otra semana y muchísimas gracias. Chao.